Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El presidente de Coparmex en Michoacán, Adrián Huerta Leal, destacó que hará hasta lo imposible porque la empresa ArcelorMittal no salga del estado como lo tienen proyectados sus directivos. Mediante un comunicado, Huerta Leal dijo comprender esta determinación que se tomó en la empresa Acerera luego de la serie de afectaciones que han sufrido por constantes bloqueos a sus instalaciones por parte de transportistas, pero recalcó que ya trabajan con ellos para que no se vayan, ya que esta decisión no solo afectaría a los intereses de la misma, sino que dejaría considerables afectaciones a Michoacán. La Acerera es generadora de 8.500 empleos directos en todo el país, de los cuales 6.500 son en el puerto de Lázaro Cárdenas y en empleos indirectos genera alrededor de 25 a 30.000 en Michoacán. ArcelorMittal es también el segundo contribuyente de impuestos más importante de la entidad, cuya principal mina abastecedora en México se encuentra en el municipio de La Mira, Michoacán, cercano con Lázaro Cárdenas. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.